Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Gambit y aparte vamos a probarlo con su nuevo Trascender Potencial Así que si quieres saber si vale la pena tener el nuevo uniforme de Gambit y aparte Trascenderlo, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Drago Ogar Drago Monet Antes de proseguir le quiero enviar un gran saludo a Martín, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review del nuevo y mejorado Gambit O bueno, esperemos que sea nuevo y mejorado porque si no sería muy efelardo, efecienta, efe, efe, efe Por aquí tenemos 36 de recarga, 52 de todos los ataques, 16 físico y 25 de energía Aparte tenemos bastante ignorar defensa Está chetadilla en tema de ataque a la cuenta Muy bien, por aquí tenemos el nuevo Gambit con el uniforme Excalibur Excalibur, sí, que está el mítico Ojo spoiler Tenemos por aquí, nivel 70, 30701 de ataque de energía, puesto 632 en nivel mundial Tenemos por aquí, la velocidad, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa y la recarga al máximo Bastante rebasadas algunas Tenemos por aquí, todo el equipo en 25 como debe de ser, varias bendiciones de Odin Y por aquí tenemos índice crítico En tema de las habilidades, pues bueno, ya nos dio la habilidad 6 al máximo Ya está listo para ser trascendido Así que veamos el desglose que tiene, o los efectos que tiene con el uniforme Porque la verdad es que sin uniforme, pues se va a ver bastante desbalanceado Así que en este video solamente vamos a hacer la review del nuevo uniforme Tenemos por aquí, infringe daño de desangrado, elimina elasticidad, tiene aturdimiento A nosotros nos da la probabilidad de crítico en 35% Aumenta el daño crítico en 35%, ignorar esquiva en 70, invencible por 8 segundos Eliminamos todas las mermas por 7 segundos y aumenta el daño en 35% una vez Y aparte aumenta todos los ataques y defensas en 25% por 40 segundos La pasiva Se aplica a ti, aumenta el daño en impacto Aumenta el daño por impacto en cadena en 20% cuando atacas Aumenta el 30% en toda la probabilidad de crítico Y aparte el daño de la habilidad aumenta y el adicional Habilidad que sin duda alguna fue modificada con el uniforme Porque vamos, Gambit no tenía el aumento del daño por impacto en cadena La habilidad número 1 tiene probabilidad de contraatacar y aturdimiento a los enemigos La habilidad número 2 tiene paralización, aturdimiento y fractura Nada, para tierra de sombras o batalla de escuadrones o algo así La habilidad número 3 tiene miedo a paralizar, protección de impactos y aumenta todos los ataques por 10 segundos La habilidad número 4 tiene fractura Y la habilidad número 5 te puedes mover cuando la usas A los enemigos le das aturdimiento, miedo, incapacitación con parálisis con ignora inmunidad Y aparte tiene 30% de reducción de todas las defensas acumulables hasta el 60 con ignora inmunidad Aparte nos da 10% de probabilidad de perforar superarmaduras, barreras, inmunidad Aparte nos aumenta todos los ataques y defensas en 25% Está interesante Aunque se me hace 10% Eso se me hace poquito Digo 10% de probabilidad Pero no te dice cuánto puedes perforar Supongo que sería 10% de probabilidad O sea que es muy poquito Luego tenemos la pasiva Se aplica a ti, aumenta el daño crítico Que buena pasiva Y el liderazgo se aplica a todos los aliados Ignora esquiva en 50% Que creo que se quedó igual Tenemos puesto tipo 6 Tenemos fuerza de hull cabreado Todos los hisos despertados Y aparte tenemos un CTP de ira bastante rico lino Aparte como ya vimos el uniforme de Excalibur ya está el mítico El efecto del uniforme Cuando se usa la habilidad descarga real Se aplica a ti 15% de recuperación de vida Lo cual está muy bien Porque Gambit se ha caracterizado por hacer mucho daño Poca defensa y habilidades bastante problemáticas Para protegerte Entonces cada vez que se usa descarga real Nos da vida Bueno Interesante ¿Qué uniformes pide? El uniforme de Miss Marvel Kamala Khan El uniforme de Picara El uniforme del 2099 El uniforme de Domino Y el uniforme de Motorista Fantasma Ok Pues bueno Vamos a probarlo A ver qué tal está Y quiero confirmar cuál es la habilidad descarga real No sé cuál sea Ok Cada vez que usemos la habilidad número 5 Que es la más chetada Nos vamos a recuperar Entonces suena interesante Vamos a probarlo Y a ver Qué pasa con el nuevo Gambit Muy bien Vamos a hacer la única prueba del video Sin uniforme Vamos a ver cuánto mejora en juego automático Misión dimensional fase número 15 Porque ya tenemos la habilidad número 6 Y estamos en nivel 70 Entonces es obvio que debemos de probarlo aquí Si se lo logra pasar bien La verdad es que está súper bien equipado el personaje Tenemos una cuenta bastante chetada en tema de cromos Ataque De ataque está bastante Y de recarga también está bastante bien la cuenta Ojalá poderte copiar los cromos exactamente como los tienes Porque yo también los quiero Así que pues bueno De momento va bien Digo ya Yo les digo que Gambit Para los que no lo tienen Es un personaje que es Es medio complicado jugar con él Porque sus habilidades lo dejan muy desprotegido Entonces al dejar o quedarte Muchas veces En muchas ocasiones Muy desprotegido Pues te hace Te pega Y al momento de pegarte Y teniendo la combinación de que tus habilidades te ayudan a que te peguen Pues si lo combinamos Con que tienes la mejor defensa de todo el juego Pues obtienes que Pues eres de papel Y tienes que literalmente Spamear la 3 y la 5 En este caso también la 6 Pero bueno Antes se jugaba la 3 y la 5 La 3 y la 5 Y ahorita pues ya la 6 Hace bastante daño La habilidad número 6 Aparte de que tenemos Pues el TP de ira Pero aún así El daño de Gambit Siempre ha sido su fuerte Y esperemos que con el uniforme Lo mantenga Lo mejore Y aparte La recuperación Si sirva para algo Ya que Pues bueno Según yo La pasiva de Gambit No tiene Aumenta el daño Por impacto en cadena Lo cual Lo voy a comprobar Ahorita mismo Y en un minuto 24 Veamos con el uniforme Oigan pues si tiene Yo no me acordaba de esto La pasiva del tier 2 Si le da Aumenta el daño Por impacto en cadena Wow Pues con razón Hace tanto daño El Gambit No me acordaba Déjenme ver si le cambió La pasiva No La pasiva quedó igual Wow Ah fuck Yo creí que se la habían cambiado Que bueno que revisé Si no hubiera quedado Como un parguela Muy bien Ahora lo único entonces Que tenemos de diferente Bueno Aparte de las habilidades Y de las animaciones Que con la habilidad Número 5 Nos recuperamos Eh Se lo hice en un minuto 24 Veamos Si Puede hacérselo más rápido Porque la habilidad Número 3 Eh Se queda estático Y nomás le pegan Dos cartas Lo cual nos resta Movilidad Y Sin uniforme La habilidad Número 3 Te podías mover Y hacía Más desastre Así que vamos a ver Si en tema de tiempo Lo puede compensar El uniforme O no A ver Que pasa Que Nos regala Gambit Vean Salta tan feliz Por todos lados Se le nota Se le nota Se le nota Un personaje Bastante contento La habilidad Número 5 Tiene Más animaciones Lo cual Al tener Más enemigos A la redonda Pues le vas a hacer Más daño Porque las otras cartas Según yo Eran como Teledirigidas Entonces pues Eh Era más fácil Que le pegaran A un objetivo Y aquí pues Es a objetivo Múltiple Pues la verdad Es que está Bastante bien Gambit Fíjate que yo No pensaba Comprarle El uniforme Pero Pues parece Que si tiene Buen Presupuesto Para Mejorar Vamos a comenzar Con Gambit Fase 45 O no Sin que fase Me metí Yo la verdad Desconozco mucho El funcionamiento De este personaje Así que No les prometo Gran cosa Entonces Me pasó por aquí Una secuencia Martín A ver si Las ejecutar Ok Que luego Utilice La habilidad Número 5 Y pues Aquí hay que correr Poquito A ver Como nos va Miren La verdad Uy Apenas He probado Al personaje Entonces Vamos a ver Que tal La rocanrolea Defensivamente Yo creo que Va a ser muy similar A lo que ya teníamos No creo que Le vayan a meter En plan Mucha defensa De hecho Sería bastante Extraordinario Que le metieran Defensa Pero de momento Me la voy a llevar Me la voy a llevar Tranquilo Con calmita Y salivita Si vemos Que la siguiente fase Que es la La más compleja Va rápida Pues le subimos Las fases A ver que pasa Sirve que Me voy acostumbrando A jugar con este personaje Porque Ja 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 Yo cero eh De verdad Cero Gambit Ay ja ja Quítate ya Quítate ya Ok 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 Fase 45 Muy fácil Mira yo me esperaba Que fuera muy fácil Porque somos nivel 70 Pero más que nada Me metí aquí Pues para calarle A ver Que tal 50 Le subí 5 fases Veamos aquí Cuanto daño Me logra hacer Corbus Porque igual Pinta bastante Hardcore O a ver Que tanto daño Le logramos hacer Me corto la habilidad Más que nada Me metí contra este jefe Para utilizar su liderazgo De ignorar De ignorar Este Como se llama Defensa No Ignorar esquiva Pues porque este jefe Pues Hay que aprovechar Que Esquiva mucho Y pues Poner el liderazgo En práctica Aunque es cierto Que se mueve bastante Y cortan mucho Las habilidades Y cambia eh Cambia de la fase 45 a la 50 Le quitan Varios golpes Que yo ya Me sabía Porque normalmente Yo juego esas fases Así que A ver como nos va Meteorito tóxico Como tu ex Súper toxic No tengo apenas Nada de vida La verdad es que Se nota súper diferente Ay no sé Para qué desperdicié Ay me la volvió a cortar El granuja Que granuja Hace Corvus La habilidad número 5 Es la que tiene Parálisis A ver como Me la ingenio Porque esta es la secuencia Que me dejó Martín Así que Pues yo Yo la estoy Yo la estoy tratando De hacer Lo más efectivamente Posible Que me compartió Así que Vamos a hacer eso por aquí Y eso por allá Y ta 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 La verdad es que Uff Vean el daño que hace O sea Si tendrá una defensa Bastante Bastante triste Mira Lo esquive Perfecto Pero Aún así Me cortó la habilidad Otra vez Es que es eso No me sé las secuencias Del jefe Entonces En lo que me acostumbro Pues me acostumbro Pero miren Una fase 50 El nivel 70 Sin tier 2 de potencia Sin nada de eso Con el puro liderazgo Y con una equipación Bastante bestia Si no lo pasamos Vamos a trascenderle El potencial A ver si no lo pasamos Con una mayor Facilidad Que espero que sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a potenciar Al buen Gambit Así que Medio millón más Yo no sé cómo lo haces Para tener tantos de estos ¿Dónde los compras? ¿Qué es lo que compras? Pásanos el truco Por favor Ok Nivel 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 no Trascendido El Gambit Perfecto Tenemos por aquí Más de 6.878 De ataque de energía Ganamos 5.000 de vida Que es bastante poquito Lamentablemente Me hubiera gustado Que ganara un poco más de vida Pero con la equipación Que tenemos exactamente En este preciso instante Pues la verdad Es que funciona de maravillas Aparte puesto 86 Nivel mundial Tenemos Un excelente Gambit Vamos a omitir La otra prueba Porque no vale la pena Volver a repetirla Mas sin embargo Vamos a comenzar Duros en la fase 50 Y le vamos subiendo A ver hasta donde Soy capaz de Manobrear 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 No sé No sé cómo se dice esa palabra Manobrear 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 A ver hasta donde sé Manobrear al personaje Dale ahí Dale ahí Cámbialo 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 Que ahí Me iban a tocar El culipandi Y me iba a doler Salta la cuerdita Yo ya la brinqué Pégame de nuevo Yo ya te esquivé Perfecto Usamos esto Y luego esto Vámonos 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 Pega 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 Duro 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 y sin miedo Duro y sin miedo Nuestro amigo Corvus Glaive Vean Cuando le pega Cuando le pega bien Y tarda en cortarte La habilidad Se siente Se siente Bastante sabrosongo Bastante sabrosongo Pa 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 Vámonos 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 Let's go Let's go Let's go La ventaja es esta Que la habilidad Número 5 Nos da vida Y créanme Que ayuda Muchísimo Pero mucho Este personaje Era super complicado Poder jugar con él Por ese Pequeño detalle Que de repente Pues te pegaban Los jefes Y ahora A ver Cómo la haces Para recuperar vida Se me olvida Se me olvida Que cambiando la fase Se le ocurre Cambiar y saltar Y así Desperdiché En las dos rondas Exactamente La misma habilidad Así es Desperdiciagón Y sin the house Vean el daño Que hace Pero qué es eso What the fuck La verdad Mis respetos Pega bastante Pero bastante rico El Gambit Como que tiene Sus momentos Mickey Waze Por ejemplo Hace ratito Pegó bastante bestia Y aquí volvió A pegar bastante bestia La fase 50 Yo sentí Que me la pasé Inclusiva Hasta más rápido La verdad No sé Ya luego Cuando esté editando El video Me daré cuenta Vamos a subirle Más fases Ok Fase 55 Le subí 5 fases Vamos a ver Qué tal está El Gambit Recuerden que Estamos probando Ahora sí El daño Que tiene El personaje En la cuenta Vean Como que aquí Le cuesta hacer A veces Un poquito De daño Aquí pues No teníamos El obelisco Activado Pues qué Qué daño Quieres que haga Dragón Vámonos Ahí sí estaba Activado Pero como que Le pegué Chueco No sé Les digo Que como que Tiene sus Minutos Mickey Way Aquí el compa Es que ya Una fase 55 Digo Normalmente Este jefe Se juega Con este tipo De liderazgo No te duermas Crack Se juega Con este tipo De liderazgos Pero hay veces Como que Le pega Y se la resbala Está Está interesante La protección Ya en esta fase Y ya pues Jugar sin Strikers Strikers Es complicadón Parecerá broma Pero ayuda Muchísimo más Hasta de lo que Yo pensaba Porque Por ejemplo Donde me di cuenta Del increíble Apoyo de los Strikers Es con Null Si a mis Tres veces Que me lo puedo Pasar Le cambio El El personaje Uno de mis Strikers Ya no me lo paso Sobre todo Con Sharon Rogers Entonces Definitivamente Ay Aquí se me olvidó Que salta Es que de verdad Mira Tres seguidas Que Fenomenal No sé Por qué En esta fase Siento que le hace Más daño No sé Si soy yo No sé Si todos Se dan cuenta De lo mismo Pero vean Pero vean el daño Que hace aquí Y en la otra Como que le costaba No sé Si se incrementa Defensa O se ponga Bonito O algo No sé Pero aquí Yo siento Que si hace Mucho más daño Yo Dragoniléstico Detecto aquí Que en la segunda fase Le resulta más sencillo A Gambit Hacerle daño No sé por qué No sé si es porque Gambit es un crack Pro Fiera Mastodonte O O no sé De verdad Ahí está Fase 55 También de una forma Muy sencilla Y por el tiempo Yo creo que Podemos inclusive Probarlo en la fase 60 A ver qué pasa Estos ya son Terrenos Peliagudos Veamos Cómo nos va Con el buen Gambit Que la verdad En esta cuenta Está fabuloso El personaje Ojalá Yo también Ok Ojalá Yo también Aprender a evitar Cancelar habilidades Así sin ningún Tipo de sentido Pero pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver A ver A ver A ver A ver amigo Cámbialo Lo pude salvar Pero de pura Mira La verdad La verdad Es que Defensivamente Está mucho mejor Que Gambit Sin uniforme Ya Por defensivamente Hablando Ya le recomiendo El uniforme Ahora Tema de daño Pues la verdad Es que Bastante bueno Pero pues también Tengan super En cuenta Que la cuenta Que estamos probando Está super Chetada La verdad Mis Respetos Vamos por ahí Como que en esta Primera fase Siento yo Que no le hace Tanto daño Bueno es que Aquí en este caso Pues ya estamos En una fase 60 Ya es más peligroso Jugar aquí Y más ahí Donde me atrapó Que pudo haber existido La posibilidad De que pillara Bueno Justo Justo De verdad Justo se le ocurrió Al grandísimo Corvus Desaparecer Ahí está Fase 60 Que inclusive Puedes pasarte Fases más altas Yo no lo dudo Pero pues bueno Esto es Review Una probadita Y ya La disfruten Que la disfruten Miren Ya sé que va a saltar Ya me lo aprendí Ay Ay no puede ser Es que mira Lo bueno es que ya Me lo había aprendido Lo bueno es que ya Me lo había aprendido Imagínate donde Se me hubiera olvidado Hubiera muerto Hubiera muerto Pero asesinado brutalmente Se harían canciones A mi nombre Ay 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 No sé cómo le logramos esquivar Pum 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 Otra vez ¿Qué le pasa? Saltarín ¿Qué eres? ¿Sapo? ¿Rana? ¿Renacuajo? ¿Quieres dejar de andar saltando? Uf Uf La recuperación Uf Que la recuperación Yo pensaría Hubiera pensado De primera instancia Que la recuperación Es baja Pero es que Te salva De unas cuantas Que dices Madre mía Madre mía Güey Rex La verdad es que La mejora de Gambit Es muy buena Ahora sí Gambit Vale la pena Comprarle Mejorarlo Subirlo Y pues sí Es una Gran opción A trascender potencial Ahí estuve A punto De palmar Es que vean La verdad Gambit Pareciera que no Cambia mucho Así a simple vista Pero hasta que lo utilizas Te das cuenta De que La creme De la creme Pues bueno Traen un sí Oscar de pillos Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Nuevamente Muchísimas gracias a Martín Por prestarnos su cuenta Para poder hacer La review de Gambit Y si llegaron hasta acá Dejen cartas En los comentarios Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer También si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Actives la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un video O me encuentre en directo Y también Si me regalas Un like Y tú también Y tú también Ya tenemos tres likes En este video Así que muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión